Ven, silencio, cuando pierdo tus ojos, beso, tu piel, me muero, cuando me das a la cena, 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 me muero Nunca podré dominar, con tu intento, controlar tus instintos, no dañar al amor, con tu única amiga, No sé, no sé, no sé, si me va a aprovechar, permita salir de aquí, te amamos, te queremos, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu alma, silencio, cuando miro tus ojos, y besos, tu piedra, mi nombre, si eso está junto a mí, siempre ha quedado tu amor, de pronto, me deja alegría, de pronto, me dejo tu dolor, las hostias de mi niña, y el recuerdo se encargan, de la soledad, yo intento, controlar mis sentidos, yo no quiero llorar, resistirte en la vida, yo sé, qué, no sé, si, no sé, va a soledad. La, 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 y tus ordenes de este amado, te queremos. Te quiero, y Diosito, ese te icaco, ¿verdad? Cuidarte, eso te alegría. Diosito lindo, bendito sabio verde, con mucho amor, este es mi top, número uno, te amo, no borres, esta es la segunda, ya, no la borres, me guste esa, ya, clic.